Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? Real Madrid 2, Barcelona 1. El resumen del partido ha sido claro. Zidane le gana a Ronald Koeman tácticamente y le lleva el partido en la primera mitad. Zidane sale jugando al contragolpe y Ronald Koeman no se entera con una defensa frágil nos machacan. Creo que esto es el resumen del partido. Yo creo que no hay más. El Madrid para mí no mereció ganar, para nada. De hecho, los cuatro minutos es de risa y ese penalti que se podía haber pitado está la cosa ahí también. Para mí es un penalti que se puede pitar perfectamente. Bueno, el árbitro ha decidido que no es penalti. Pues no es penalti. Y ese tiro de Elias en el último minuto que vale la Liga. Creo que el Barça, para mí, definitivamente ha perdido la Liga por culpa del entrenador. Otra vez más, Ronald Koeman, a la hora de la verdad, demuestra que no está a la altura de este equipo. No está a la altura de este equipo. Zidane le pintó la cara al contragolpe, le sentenció el partido en la primera mitad, jugándole al contragolpe en su campo. Y Koeman no se entera. La Porta tiene trabajo, está claro. Para empezar, tiene que buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada. De hecho, estoy seguro que La Porta va a traer otro entrenador. Esto es segurosísimo. Y jugadores como Griezmann, como Dembélé, se tienen que ir para que vengan jugadores como Neymar y Haaland. Y de hecho, estoy seguro que La Porta hará para que eso sea realidad. Esto es lo que hay. Hoy, para mí, hemos perdido la Liga por culpa de este entrenador, que ha hecho ridículo en la Champions, y ha vuelto a hacer ridículo hoy en el Clásico, y toca trabajar, en este caso, al presidente. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.